Muy buenas a todos, soy Fulagor y bienvenidos a PagabonCrystal, Harlock, bienvenidos chicos a esta grandísima serie Y vamos a continuar En fin hermanos, he leveleado, he leveleado tanto a nuestro Magikar, por fin, eh Por fin ya tengo Magikar, sé que mucha gente me lo pidió en su momento Fula da igual el tema de las vidas Y dije, dije en su momento, cuando me queden dos vidas Pongo a Magikar y evidentemente ese maldito entrenador dijo Así, así, dos vidas, ¿verdad? Dos vidas, pues venga, al Akbar, explosión, auto-extrición Pum, 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 pum Y se acabó, que tontería que voy a decir, ¿no? Pum, 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 sí, todo el mundo sabe lo que ha pasado ¿Por qué, por qué coño, por qué coño lo está repitiendo constantemente Fulagor? No lo sé, no lo sé, ¿vale? En fin, aquí tenemos a Virgilio con extra ataques Fuerza, Surf, Mordisco, Furia Dragon No son los mejores ataques, no son los mejores ataques, perdón Pero en fin, ahí está, a ver Surf no es demasiado bueno para Virgilio, la verdad Fuerza sí, Mordisco también y Furia Dragon Pues como que siempre quita 40 pesos, así que no está mal Pero no es el mejor Gyarados que ha tenido en mi vida Ni mucho menos, hay que decirlo todo Luego tengo a Joel, que está a nivel 44 Hablemos de Joel, hermanos Hablemos de Joel, que es un problema este Este Feraligator es un problema más de lo que pensaba ¿Por qué Fola? Pues porque Kindra, que es el Pokémon más fuerte de Débora Que es la octava líder del gimnasio Está al mismo nivel que este maldito Feraligar Lo cual es un problema porque Feraligar no puede subir a nivel 45 Como sube a nivel 45 no puede pelear Contra ese maldito Kindra Ni contra ningún entrenador, bueno, ni contra la líder Porque entrenadores sí, pero contra la líder como que no Y ese es un maldito problema Luego tenemos a Slowpoke, que bueno, está ahí No, Slowpoke es en Majo En Majo y tiene Swag, tiene las gafas ahí en el layout Lo que hay Luego tenemos a Crack, que está a nivel 42 Que también está bastante alto de nivel Sinceramente este Primip, este Primapa Que tiene momentos en micro Excavar, patada baja y tajo cruzado Y luego tenemos a Mephisto Hablemos de Mephisto, ¿vale? Hablemos de Mephisto No lo he leveleado porque Perdón, no lo he evolucionado Si lo he leveleado está a nivel 38 Que tiene danza lluvia, hipnosis, surf y golpe cuerpo Que son ataques más que interesantes Quería evolucionarlo a nuestro Politoad Porque, coño, quería hacer la gracia del Politoad y tal Y me di cuenta de que En el faro este En el faro de Ciudad Olivo Por eso estoy aquí en Ciudad Olivo Me cago en la cona Estoy un poco lento, ¿vale? Estoy un poco lento Tengo que remontar el capítulo Da igual, dejando en paz Me di cuenta de que Aquí vendían una maldita piedra, ¿vale? Una piedra Piedra solar Que es así como evoluciona Politoad Poliwild, perdón, en Politoad De hecho vamos a mirarlo ahora mismo Vamos poco a poco Subimos por aquí Y por aquí también Pero, hermanos, que Algo malo va a pasar Ya os lo digo hoy, ¿eh? Algo malo va a pasar A ver, ¿quién coño era el que El que me daba El que podía venderme la piedra? Creo que era este de aquí Creo que es este ¿Puede ser? Buenas ¿No? ¿Quién me vendía a mí? A ver, me vendían una piedra, ¿vale? Este, este de aquí, este de aquí Buenas ¿Quieres hacer unas piedras? ¡Vaya! Ahí está, me da una piedra solar Dos mil cien poquedólares Que si la compro Ahí está, la voy a comprar Ahí está, me la compro sin ningún problema Puedo evolucionar a Politoad En, eh, perdón A Poliwell en Politoad Sé que necesita la Roca del Rey Lo sé, soy consciente De hecho, la Roca del Rey Si fuese por Roca del Rey Sería más sencillo para mí Porque podría ir al Al Pozo Slopo Que es ahí donde está La, la, la piedra aquella Perdón, la Roca del Rey Pero en este, en esta versión En este Pokémon Cristal Liquid Cristal Es con piedra solar La usamos Y podemos evolucionar A, hombre Alaco también Alaco también En Slowking Interesante Esto sí que no me lo esperaba Esto no lo sabía En fin Vamos a evolucionar a Mephisto Pero no voy a poder Eh, vamos La evolución va a ser lenta Básicamente porque Está bugueado el juego Está bugueado Y no me deja pasar Eh, no me deja salir Mejor de hecho De hecho si vamos a Mira, si salimos por aquí Si salimos del faro Perdón Estoy muy lento, tío ¿Qué me pasa hoy? ¿Qué te pasa hermano? Despierta Estoy quedando por la tarde Y puede que sea básicamente por eso Por lo que estoy un poquito Bastante lento Me metí una hostia en la cara Vaya hostia me metí una cara Poco se habla de eso, eh Me metí una hostia en la cara Que poco se habla En fin, tenemos a Politoot Que por cierto No he visto A ver qué estadísticas tiene Eh, si, si Bueno, bastante defensivo No está mal Pero No te creas que me hace mucha gracia Este Este Mephisto Pero si salimos Pasa lo siguiente, ¿vale? Mira lo que pasa Mira, mira Sale esto Buena suerte en tu aventura Buena suerte en tu aventura No puedo salir de aquí No puedo salir de aquí Lo cual es un maldito problema Porque no puedo evolucionar Ni a Politoot Ni a Slowking Ni a Slowking Ni a Slowpoke En Slowking Así que lo único que tenemos que hacer Es salir de aquí Y ya está Y activar Lo que viene siendo el juego Un momento A ver Pim pam, pim pam Pim pam, pim pam Vale, ya está Todo guay del Paraguay Todo guay del Paraguay Lo que os digo Entonces no puedo tener a Politoot Hasta que Vuelva a hablar con Uno de los trauctores Uno de los trauctores, perdón Y pueda cambiármelo No sé cuánto va a tardar Dos días Tres días No tengo ni idea A lo mejor la vuelta Después del fin de Pero es que después del fin de Son tres episodios De los cuales De los cuales O sea, es que tres episodios Que van a ser complicados Es decir, Mephisto es bueno Pero es bueno si es Politoot Y tampoco te creas que es demasiado, eh A lo mejor le evoluciona Poliroot Para evolucionar la Poliroot Necesito Piedra Agua Pero para Piedra Agua Tengo que llegar a la segunda región A Camto Donde en Ciudad Celeste Y toda la mierda No sé, es un problema O sea, es un problema bastante serio Vamos a ir a por vuelo Por cierto, ya que estoy aquí en Orquídea Vamos a por vuelo Y ya volamos hacia 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 Ciudad Trigal En vez de dar todo el paso Hacia Ciudad Trigal Que está a tomar por culo No a la izquierda En fin, así que De momento el más potente El Pokémon más potente Es Feraligard Después creo que sería Gyarados Gyarados es un muy buen Pokémon, eh Es un muy, muy buen Pokémon Anastra de Intimidación Lo cual Me va a salvar de unas cuantas Tú lo sabes, yo lo sé Todo el mundo lo sabe Pero El problema de Feraligard Es que no puede O sea, ya está prácticamente Después de Debora O justamente Debora No voy a poder utilizarlo Así que Digamos que tenemos otro trío Pokémon Que es Virgilio Crec Y Mephisto Como hay algún Pokémon De tipo eléctrico Estamos en la B Bueno, Primera Pero realmente tiene que excavar Así que eso es bueno Madre mía, por favor Madre mía, los Pokémon Tío, hasta allá Joder, la madre Que los parió ¿Dónde están los putos repelentes? ¿Dónde están los repelentes? Por Dios Poción No quiero una poción ¿Dónde está el repelente? Tenía repelentes, ¿verdad? Repel, super repel Ahí está, gracias Me cago en la cona En fin, lo que os digo Vamos a tener que pasar Varios episodios Sin Feraligator Sin Feraligar Y eso, repito Es un problema Me he comido un pelo Me he comido un pelo What the fuck ¿Por qué, tío? O sea, no hay peor sensación Que... Mira, ahí está el maldito Suikunese ¿Estará activado? Buenas Nooo Está bugueado De hecho, me cago en la cona Eh, os iba a decir algo Pero no me acuerdo Os iba a decir algo Pero no me acuerdo A ver, creo que aquí Después de... Aquí tiene que estar la mujer, ¿no? Aquí, es esta, ¿no? Buenas Aquí tengo la recompensa Que te prometí Aceptar esta mía Por favor, vale Me da la M02 Que es vuelo Y ahora vuelo Se lo podría dar Ojalá se lo pudiera dar a... A Geara 2 Pero creo que no Eh, creo que de mis Pokémon A ninguno, ¿verdad? No, Teable Me cago en la cona Vale, voy a tener que sacar a... A un Pokémon del PC Aunque esté muerto Bueno, creo que no es necesario Que esté muerto Porque tengo bastantes Pokémon del PC A ver, move Pokémon Box 1 Puede volar alguien Puede volar alguien No puede volar nadie Había pensado también En levelar a Acon Y ponerle y hacer un Crobat Incluso Hypno También sería más que interesante A ver, os he escuchado, ¿vale? O sea, quiero decir Os he escuchado más o menos Lo que pasa es que no he tenido Tiempo literal Eh, ni de levelear Ni de absolutamente nada Pero me gustaría hacerme Un buen equipo De cara No a Octavo Gimnasio Que también Sino ya de cara A la Liga Pokémon Es que... Es que no sé por qué hablo De la Liga Pokémon Cuando me quedan dos malditas vidas Es que no sé qué coño hago En fin Vicillo Quito remolino A mi momento La verdad es que me la pela bastante Vicillo está muerto Lo único que lo quiero es para Volar Así que Vicillo Vuelame hasta Ciudad Trigal Hermano Ciudad Trigal Ahí está Radio Tower Vamos para allá Está lloviendo Qué asco Qué asco Me da que llueva Vale, pues vamos a la Torre Radio Donde... Acaba todo en teoría ¿No? Aquí acaba todo O sea, tengo ya la llave ¿Puede ser? No, no Puede ser Puede que sí O puede que no No me acuerdo Creo que sí, ¿verdad? Activamos esto Y un hueco Ahí está Insertó la tarjeta llave Quiere pelear Pues venga Peleamos a muerte, hermanos Peleamos a muerte Madre mía Vamos con Mordisco Le he matado un golpe No le he matado un golpe Crítico me hace En serio Hiperpoción Mordisco Mordisco No Se queda en rojo Otro Mordisco Persecución Vale Esto es un problema Lo bueno de... Voltor A ver No lo veo, ¿eh? No lo veo No lo veo nada claro, ¿eh? Pero nada claro Que no puedo utilizar A Feraligard Desenrollar Me hace ¿En serio me haces desenrollar? ¿En serio tienes la cara La vergüenza De hacerme desenrollar Hijo de perra? A ver Subamos por aquí Vale Aquí bastante peña Un Meowth Bien dicho Será un Meowth a la ola ¿Te imaginas? Wow, sería maravilloso Venga, peleamos contra esta gente Golba nivel 40 Vale, vamos con fuerza Rayo confuso No, no, no La madre que me parió Me la pela, me la pela Vamos Esta fuerza Qué poquito le quita fuerza Furia Dragón quizá le quita algo más Más o menos No te creas No te creas que Virgilio Es demasiado buen Pokémon, ¿eh? Es que no tiene Cascada Que Cascada es realmente el ataque Que Virgilio necesita Incluso a Coacola También podría servir Pero Cascada me da más Más seguridad A ver Miedo me da A ver Esa pava de ahí quiere pelear Vamos a curarnos Vamos a curar a Yara 2 Que está jodidísimo O sea, lo grande de Yara 2 Es que tiene intimidación Y ahí podemos jugar con ello, ¿vale? Y jugar igual que metimos las drogas Ayer a Feraligar Que por cierto Gracias a las drogas Sigo vivo en el Harlow Porque si no llegase por las drogas Por el ataque X Por la defensa Que estaría en la B absoluta Si no llegase por eso Estaría jodido Y vamos, estaría empezando ya Una siguiente serie Hoy tráiler nuevo De la siguiente serie No me jodas Que no puedo No puedo perder esta serie, ¿eh? No puedo perder esta serie Porque no hay una serie de Pokémon Que dure 30 episodios No hay una serie de Pokémon Que me dure 30 episodios Así que no No puedo No puedo Porque quiero decir Menos de 30 episodios Porque queda menos de un maldito mes Para Pokémon Sal y Pokémon Luna Me cago en la cona Poco se habla de eso, ¿eh? Poco se habla de que Lo mismo no ha acabado esta serie A ver La idea es que sí, ¿no? Pero lo mismo no ha acabado esta serie Hasta Pokémon Sal y Pokémon Luna Poco se habla de eso Pero ¿cómo voy a hacerlo entonces? O sea, ¿alguien tiene una idea De cómo hacerlo? Si esta serie no acaba Hasta Pokémon Sal y Pokémon Luna O acaba antes A lo mejor acabo mañana No voy a empezar una serie mañana O sí, no lo sé No lo sé, no lo sé Madre mía Es que la última vez De Pokémon Robio Mega El juego que me pilló Entre medias Fue Pokémon Ranger Creo que si mi mano me falla ¿Puede ser? Que levante el mano ¿Quién estuvo ahí? Yo estuve Yo estuve Yo sí Porque era el que hacía los vídeos Básicamente Pero Lo acabé en directo Acabé el Pokémon Ranger en directo Pensaba que iba a ser más corto De lo que fue Y luego realmente Pokémon Ranger me gustó muchísimo La serie La verdad Pero Pero no O sea, esta serie Es una serie de pies a la cabeza Y quiero pasármelo De pies a la cabeza No me jodas, ¿eh? Qué temazo, tío Es que me encanta, me encanta A ver Vengamos Subimos Vale Ese objeto Tiene pinta de Master Ball Vale, vamos a hablar primero Con la pava esta de aquí Buenas, buenas Vale, vamos a pelear contra esta Buenas ¿Crees que a lo mejor son monas? Mis Pokémon serían monas Después de derrotarte ¡Guau! Venga, peleamos contra ella ¡Ecans! No me envenenes No me envenenes Ecans No me envenenes No me envenenes Bien, no me envenena Me quita muy poquito Porque le he intimidado Perfecto Odish Odish, Odish, Odish Vamos con Krek Que Krek le haga Tajo cruzado Y no le mata de un golpe Somnífero Menos mal No ¿Qué me haces? ¿Por qué hago dos pa... Cago en la madre que me paré Vamos con excavar Anda Vamos con excavar Que te par... No me envenenes Por Dios Venga, excavar a todo Luz lunar Odish con luz lunar Odish con luz lunar What the fuck Venga, fuera No he leído el siguiente No he leído el siguiente No lo he leído No lo he leído, hermanos Ecans Venga, sigo, tiramos Vamos con fuerza para todos Me ha intimidado igualmente Me ha intimidado Por eso le quita tan poco la fuerza, eh Me ha intimidado Y me ha paralizado Vamos con Mefis A ver qué tal Vale, Gloom Uh, me da a mí que es mala idea Me da a mí que es muy mala idea A ver qué hace paralizador No me jodas, eh Vamos con excavar Excavar ahí está Uf, qué poquito me gusta esto, eh Qué poquito me gusta esto Maramos con Virgilio Qué poquito me está gustando esto, eh Ácido me quita muy poco Mordisco Mordisco No te paralices Vale, ya está Entre que el ácido me está envenenando Me está, perdón Haciendo críticos Y que es un tipo planta Prefiero sacar un tipo planta Con tipo planta volador Perdón, agua volador Que si me hace un giga de nado Sería neutro Pero, uh, uh Hostia puta, tú Me ha dado un poco de Me ha dado un poco de síncope Vale, volvamos a curar, hermanos Lo siento Lo siento de verdad en el alma Pero es que tengo que curar Es que si no Es que si no estoy en la ve Por cierto, poco se habla del episodio De Super Mario Maker, eh Poco se habla O sea, estuve una hora y cinco minutos Grabando ese maldito Episodio, tío Madre del amor hermoso, tío O sea, no sé A ver, no lo he subido Poco se habla, evidentemente A ver, para mí poco se habla De verdad Porque no ha habido ningún puto comentario Porque Fola todavía no lo ha subido Es que eres muy imbécil Ya lo sé Ya sé que todavía no lo he subido, vale Ya sé que todavía no lo he subido Fola, agro Que te, 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 te Que poco se habla, vale Hombre, realmente poco se habla Pero Espero que se hable mucho De, de, de lo que tardé Pasarme ese puto nivel De verdad, eh Es que lo he grabado hace un rato Y he acabado Chorreando Pero chorreando De verdad O sea, sudando Pero en serio, eh De manera Guau O sea, llegó un momento Fuera de cámara que O sea, en esa hora hay cinco minutos Evidentemente hay momentos En los que ni comento Porque Entre, entre Entre checkpoint y checkpoint O entre hasta la zona Donde tengo que pasarme Y tal Pues estoy callado Y llegó un momento En el que no me pasaba una zona Y estuve como No sé, veinte minutos Intentado pasarme esa zona Y llegó un momento en el que dije Mira, lo dejo ahí Lo dejo ahí porque Porque no puedo Pero bueno, al final nada En fin, a la oficina de directores Adelante Vamos para allá Quiere pelear La recordada de donde La guardería Dicho La guardería La guardería Buenas, buenas, buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? La guardería Rocket executive Quiere Execute Onix Onix Bueno, Onix No sé si es Onix O Sur para todos Bueno, venga, ya está Ya, ya Te puedes ir por donde has venido Eh, por donde has venido Te puedes ir, ¿vale? Virgilio sube nivel 39 Que es muy bueno Esto es muy bueno Y ahí está Se acabó El problema del tipo dragón Que es el octavo gimnasio Es que tengo tres De tipo agua Mecisto no puede hacer nada Prácticamente Virgilio quizás sí Con mordisco Quizás sí, quizás no Joel no Y Crec, Crec sí Crec sí, vale Buenas Me sorprende que hayas llegado Hasta aquí Es el jefe, eh Cuidado con esto Hemos tomado la torre radio Para anunciar nuestro regreso Y así hacer que nuestro líder Giovanni Regrese de su entrenamiento En solitario Esto es muy importante Para nosotros No dejaré que destruyas Nuestras ilusiones ¡Vamos para allá! Vamos con el líder Líder, líder Del Team Rocket Último líder del Team Rocket Creo que del puñetero juego Quitando Creo que hay algún evento No, no, quitándolo no lo sé En fin ¡Hundur! ¿Tercera generación? ¿Me estás hablando De tercera generación aquí? ¿En serio? ¿En serio? Te intimido Te hago surf Y me cago en tu cona Ya te lo digo Vamos con ello Surf Lo bueno de Furia de Dragón de Virgilio Es que quita 40 pesos Sí o sí Y eso de cara A un Pokémon que no le quite 40 pesos O le quite menos de 40 pesos Es muy bueno, eh En fin, ahí está Hundur delitado Que me va a sacar Hundum con Spora No, mejor Hundum, Hundum Que tiene a Hundum, eh Que no me mola Hundum nada, eh Buenas, Hundum ¿Qué tal? Surf Aullido Se aumenta el ataque Cuidado, eh Poco se está hablando de esto, eh A ver, vamos con surf A ver lo que le quita Es tipo fuego Venga, 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 venga Vale Más de la mitad de la vida Eso es puta madre Surf para todos Aullido Ya está Se acabó Surf Y ese Hundum debilitado Y dime que el último Dime que el último es un Hundur Y no un Hundum Kofin Bah Kofin Fácil Fuerza para todos Placa 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 Hiperpoción Me envenena, ¿verdad? Me envenena, claro A un PS de nuevo ¡Venga ya, tío! Os con Mephisto Pantalla humo Danza lluvia Gua, lo que ha quitado Vamos a ver Me ha doble envenenado Hay que volver al centro Pokémon, ¿vale? O sea que O sea que no puedo sacar Ni a Mephisto Ni a Virgenio Tengo que cambiar de Pokémon Vamos con Crack Venga, Crack Todo tuyo Placaje Vale, me quita muy poco El residuo Aquí tiene una puta barbaridad Vamos con Movimiento Sísmico Creo que será lo más adecuado Aquí en este caso Ahí, Movimiento Sísmico A ver lo que le quita Vale A ver, sé que le he quitado 42 pesos Pero bueno, ya sabéis En fin, va a subir A nivel 43 Eh, Crack, ¿eh? ¿Vas a utilizar otra hiperpoción? Dime que no, ¿eh? Ahí está, ahora sí Koffing divinitado Gracias, gracias a Arceus Porque ese Koffing murió Y me ha pasado a este líder Sin problemas Bueno, algún que otro problema Pero vale Sin problemas prácticamente Así que bueno Crack, ¿no? 210 puntos de experiencia Ah, mira, ni siquiera sube a nivel Bueno, es que claro Es un Koffing No es un gran Pokémon Que me dé mucha experiencia Perdóname, Jeval Y no he podido con este puto niño Con esta niña, vale, esta niña En fin, ahí están Nuestros sueños hechos dañico Por un mocoso Cos, coso En fin, quizás no estaba preparado Para lidiar en esta misión Voy a deshablar el Team Rocket Ahora mismo Que te vaya bien Y ya está, se acabó Bien, coño de la madre Buenas Fulana, gracias Tus malas interacciones Han salvado al mundo Sé que no es mucho Pero por favor, acepta lo que me das Una campana alivio Gracias Lo que quería, mamá Lo que quería En fin Antes de existir la Torre Radio Vi una vieja Y ruinosa torre justo aquí Encontramos esta campana Durante la construcción Creo que Creo que voy a decir a los Rocket Que ocurría algo En la Torre Harata Quizás debas ir a echar un vistazo Me vuelvo a la oficina Quizás ¿Lo de Suicune ahora? Somnífero Poco se habla de esto, eh Poco se habla de que Me han mandado Somnífero Así por la cara Vale Quizás tengo que ir a Ciudad Ciris A hacer lo de Lo de Suicune Ahora Puede ser, eh Es una probabilidad Bastante grande No quiero mirar Los peces de mi equipo Pero creo que llego Al centro Pokémon de sobras, eh Buenas, buenas, buenas Hombre, un poquito de lotería Tenemos una aprobación especial Responde acertadamente Cinco preguntas Selecciona una tarjeta De expansión para tu Pokégear Con la que podes escuchar La radio Sí, claro que sí Pregunta uno ¿Existen Pokémon Que aparecen solo por el día? Sí Choca a esos cinco hermanos ¡Correcto! Pregunta dos ¿Es cierto que no podías Comprar una bici En una tienda? Es cierto Sí ¡Correcto! ¡Fantástico! Pregunta tres ¿Le mete cero dos Contrimentisca? Déjame que piense ¿Tú qué piensas, Bulbasur? ¿Tú qué piensas, Hax? Está ahí, Hax ¿Tú qué piensas? Pero Bulbasur Hax tiene un poco de celos En Bulbasur Pero es que Hax no tiene nariz Ahora porque Siri se la ha comido ¿Vale? Literalmente Se le ha comido Siri se ha comido la nariz De Hax Y está un poco vergonzoso Nuestro querido Que sí, ¿no? Sí ¿No? Yo pensaba que sí Bueno, nada, no sé A ver ¿Correcto? Sí, sí ¿Tú qué piensas? No, ¿verdad? Uy, ahí está Sí, sí ¡Guau! ¡Estás muy cerca! Pregunta cuatro Le he dado así ahora, eh Te juro que le he dado así Le he dado así Y me va a hacer ¿O aquí viene Pulo Pimavera? No Ahí está ¡Genial! Última pregunta ¿Hay Pokémon que no se puedan capturar en este juego? Claro que hay Pokémon, sí ¡Guau! ¡Qué temazo! ¡Venga, felicidades! Aquí tienes tu tarjeta de expansión Como recompensa Me da la Radio X-N-A-C-R-T- Guau, sí Lo que quería, mamá Lo que quería Yo quería La maldita lotería Y no hay nada, tío No sé En fin, vale Vamos a curarnos Madre mía ¿Te imaginas que ahora aparece el mensaje de Ha muerto? Pero no He llegado al centro Pokémon Buena, Enfemora Joy ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? Esta tiene que estar en plan ¡Joder! La última vez que vení Esta tenía más vidas No me jodas, Enfemora Joy No me jodas, eh No jodas Enfemora Joy Tengo que ir a Ciudad Iris ¿Verdad? Creo Vamos sin el creer Tengo que ir para allá Así que venga, bicillo Llévame a Iris De Iris Tengo que ir hacia Caoba Y de Caoba A Guarida Dragon Es que, madre mía Es que tengo que pasar por la ruta De helada todavía Por cierto Por cierto Poco se habla de que El... El líder de Caoba Me da un pailos guay No he eso leído en los comentarios Eso he leído, eh He eso leído Poco se habla de eso, tío Debería Debería quedarme con el Pailos wine No lo sé No lo sé Vale, vamos a Iris A la puta torre hojalata Y vamos a intentar Con Krek Hacer algo a ese Suicun Vamos a intentar capturarlo, ¿vale? Al Suicun Claro que sí ¿Por qué no? Debería ser aquí dentro, ¿no? Aunque... ¿Esta es hojalata o esta qué? Esta es la torre quemada No, tengo que ir a A la hojalata Pero, ¿esto ya lo hice o no? No lo sé ¿Cuánto llevo? Vale, llevo ya más de 20 minutos Vamos a dejarlo por aquí Y mañana continuamos Vale, bueno, vamos a dejarlo por aquí, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Podéis dejar un like, comentario Todo lo que queráis Mañana iremos a por el tema de Suicun Y tiraremos hacia la derecha A Kaoa Y intentaremos pasar todo Al tema de la ruta 44 La cueva helada Y guarida dragon Todo ese tema Mañana mismo Mañana hay que hacerlo rapidito Porque si no Si no, si no, si no Pokémon salt se me viene encima Y no quiero Venga chicos, un saludo y hasta la próxima ¡Adiós!